Hola, buen día, soy Adriana Cabañas y vamos a hacer una pequeña práctica de yoga muy suave, sentadas, puedes estar sobre una silla, sobre el sofá, sobre tu cama, te invito a que te sientes hacia la orilla de manera que la espalda se pueda alargar, no estamos recargadas, puedas sentir un poquito desde tus pies, los pies están también firmemente plantados, toma un momento para acomodar, lo que sea bueno para ti en este momento, que puedas sentir, firmas tus pies, puedes mover un poquito tu pelvis o traer las manos a la pelvis, dejar que la espalda también se mueva un poquito más y de pronto desde esos pequeños movimientos ir encontrando una posición donde la pelvis, este hueso grande sobre el que estamos sentadas, te sienta cómodo, que nos permita alargar un poquito más la espalda y vamos a empezar con el cuello, movimientos muy, movimientos muy, muy suaves, hacia un lado y hacia el otro. A veces creemos que el yoga son movimientos muy grandes o complejos y siempre experimentamos que menos es más. Si quieres empezar a traer la conciencia a las sensaciones, a la forma de tu cuerpo. Y ve lo más suave que puedas, casi sin esfuerzo, más que nada sintiendo cómo se va creando espacio, pero no estoy estirando ni poniendo ningún tipo de presión. Deja que también con estos movimientos se vaya relajando hacia tu mandíbula. Se suaviza también hacia los lados de tu lengua. Como si estuviéramos al sistema nervioso, al cerebro, está protegido por nuestro cráneo. Y regresamos al centro y voy a empezar a hacer lo mismo con la columna. Empezamos a empezar a ondular a un lado y al otro. Puedes ir descubriendo, tu cuerpo va a ir organizando, cómo va haciendo el movimiento, desde dónde va saliendo. Y para cada una de nosotras es diferente y quizás se vea diferente. No pasa nada. No hay una manera ni perfecta ni correcta de hacer este movimiento. Simplemente es una invitación a sentir, a explorar los lados de tu columna. Todo lo que es movimiento lateral nos recuerda esta parte de que hay posibilidad. Que podemos ver desde diferentes perspectivas. Que no todo es blanco y negro. No hay una manera ni perfecta ni correcta de hacer este movimiento. Y que como el agua vamos fluyendo. Y esa es la idea, recordar. Somos 70% agua y que podemos fluir. Generamos espacio entre nuestras vértebras. Ese espacio nos brinda posibilidad. Y ese movimiento se va a ir haciendo más pequeñito. Hasta ir teniendo una sensación de centro. Vuelve a sentir tu cuerpo desde tus pies. Y ahora vamos a traer la atención a las manos y las vamos a frotar. Siente la textura, el contacto hacia las yemas de tus dedos. Generando quizá una sensación de calor en mucha área de nuestro cerebro encargada de sentir nuestras manos y de moverlas. Es una manera de regularnos. Que si hay estrés, ansiedad. Podemos venir aquí. Soltar. Podemos acudir un poquito. Y voy a volver a acercar mis manos. Esta vez le vamos a agregar respiración. Y lo que vamos a hacer es inhalar por la nariz. Voy a exhalar por la boca. Queriendo soplar hacia mis manos. Y mis manos también van a tener movimiento. Así que conforme voy inhalando por nariz. Se van a ir separando las palmas. Quedan unidas las yemas de los dedos. Y conforme voy exhalando por la boca. Soplando. Se vuelven a acercar las palmas. Y estiro los dedos. Así que voy inhalando. Se van separando las palmas. Y quizá empiezas a sentir también el movimiento hacia tus codos, hombros. Los lados de tus costados, de tus costillas. Y en esta idea, como si tus manos fueran esa semilla. Ese potencial. Voy inhalando por nariz. Salgo por la boca, soplando. Puedes dejar tus ojos abiertos. Si lo sientes bien y seguro. Cierra tus ojos. Y vamos a tomar tres respiraciones más. Ve a tu tiempo. Si en cualquier momento no se siente bien, no es cómodo para ti, no es óptimo. Puedes detenerle. Sacude tus manos. O una respiración más. Y descansamos. Vuelve a tratar tus manos. Van a descansar tus manos sobre tus piernas. Las palmas pueden quedar hacia arriba. Y vamos a traer la tensión hacia el brazo derecho. Entonces, se va a elevar a una altura que sea cómoda. Imagina que tu mano es como una ala. Y voy a ir ligeramente hacia atrás. Conforme voy inhalando. Al ir exhalando, giro la palma hacia el piso o hacia mí. Y voy regresando. Inhalo. Y voy abriendo en mi mirada. Puedes seguir a mi mano. Exhalo. Y voy regresando. Puedes imaginar que va pasando sobre agua tu mano y se desliza. O vas volando. Cada quien puede agregarle una visualización distinta. Y el movimiento es igual. Lo más suave que se pueda. No hay bien ni mal. Deja que tu cuerpo vaya expresando el movimiento. La idea es movilizar también la articulación del hombro. Hay cierta rotación con el movimiento de la mano. Y de igual manera hacia los músculos pectorales. De una manera que sea suave, segura. Y no vayas al rango máximo. Quédate en algo, en un punto donde sea cómodo. Menos es más. Así se puede quedar pequeñito. Y vamos a hacer uno último. Y regreso. Haz una pausa. Respira. Puedes exhalar suspirando. Y vamos igual al otro lado. Así que trae tu atención hacia tu brazo izquierdo. Tu mano. Los dedos de tu mano. Y voy igual. Conforme voy inhalando la palma va hacia arriba. El brazo hacia atrás. Puedo seguirlo con mi mirada. Exhalando. Y voy regresando. Inhalando. Y atrás. Y gira la palma hacia abajo. Hacia ti. Entonces imagínate. Digo como si fuera un halo a tu brazo. El movimiento es lo más cómodo posible. Lo más suave. Con esa narrativa. O esa idea de que vas flotando. En agua. En aire. Pero el brazo casi se va solo. Y regresa solo. Hacemos dos más. Hacemos dos más. Siente tu respiración. Acuérdate que inhalas cuando vas atrás. Exhalo. Y voy al frente. Y hago una pausa. Siente cómo están tus brazos. Cómo están tus hombros. Tu cuello. Vamos a traer las palmas hacia adelante. Quedan juntas. Y voy a hacerlo pequeñito. Igual. Con esta idea como si fueran. Las palmas giran hacia arriba. Inhalo. Esta idea de manos dispuestas. En una aceptación. Exhalando. Y voy a venir al frente. Y se acerca dorso con dorso de las manos. Inhalo. Exhalando. Inhalo. Y voy abriendo. Exhala. Y siente también hacia tu espalda alta. Puedes inclinar ligeramente tu cuello. Inhalo. Inhalo. Y voy abriendo. Y vuelvo a elevar. Cuello. Cabeza. Puedo llevar la vista arriba. Exhalo. Y sintiendo hacia tu centro. Esta idea de regresar a casa. Últimos dos. Una idea de flotar. De elevarte. Al inhalar. Y una idea de regresar a tu centro. A lo conocido. Ese espacio seguro. Una última. Vuelven a quedar las palmas juntas. Vuelves a frotarlas. Trae una mano hacia tu pecho. La otra mano descansa sobre tu abdomen. Siente el contacto. Esta contención propia. Puedes bajar tu mirada. O cerrar tus ojos. Vuelve a conectar con tu respiración. A un ritmo que sea cómodo para ti. Sin forzar. Sin cambiar nada. Sin juicios. Tomando este momento para honrar. Apreciar. Y reconocer. Todo lo que eres. Sabiendo que eres y tienes todo lo que necesitas en cada momento. Vuelve a juntar tus palmas frente a tu pecho. Una reverencia hacia ti. Bien. Muchas gracias. Fue una práctica pequeñita. Muy suave. Esta idea de movimiento lateral. De posibilidad de conectar con sensaciones distintas a través del movimiento. Que igual puede ser para darnos sensaciones, emociones. Reconectar con aspectos de nuestro ser. Que sean seguros. Que sean accesibles. Y que nos den esta idea de bienestar, de suavidad, de seguridad desde nuestro interior. Muchas gracias. Y estamos en contacto.